hola cómo están bienvenidos a otro vídeo de la javi camposano hoy amanecí con un dolor tengo hasta como siento manchado acá dolor de muela de juicio no sé yo creo que a muchos le ha pasado un dolor insoportable estoy de las 5 de la mañana con dolor ayer ayer viernes en la noche estaba perfecta me acosté a las 5 me desperté con un dolor y era la muela de juicio me tuve que levantar como a las 6 me paré porque dije nada se me va a pasar me fui a cepillar ahí en la zona como para que me alivie un poco me tocó la encía un dolor aparte de un dolor permanente lo tengo acá todo el rato me duele mucho y a dos y me duele mucho para reírme ahí me cepillé todo y aquí son las 8 y media de la mañana de un día sábado está nubladísimo está bonito me encanta los días anulados y hoy día van a acompañar todo el día y les voy a mostrar todo lo que como en un día aparte si hago otras cosas capaz que se las muestre también para que la vean les voy a mostrar todo lo que como en un día ya que estoy en un plan de alimentación como porcionado para saber qué porciones se come de carbohidratos proteína etcétera frutas ensaladas verduras ya que estoy en un plan para bajar un poco de peso porque más adelante me voy de viaje entonces aunque sea bajar un par de kilitos no estaría malo para el lugar donde yo voy así me puse muy muy tarde en la campaña pero aunque sea un poco para deshincharme nada a ver de igual por salud tanto probar cosas acá en youtube me hizo subir de peso nada pero ahí les voy a mostrar todo lo que como en un día que me hago el desayuno colección almuerzo 11 y cena les estaré enseñando algún par de recetas o de lo que hago que usted también lo puede repetir que lo tenía estufado el conectado el micrófono ya pero no importa yo creo que se escuchó bien que tengo acá los acuarios y en verdad meten mucha 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 guía en los acuarios y no sé si se ahora escucha bien pero no importa continuamos entonces los mostrar ahora tengo el gimnasio no sé si con este dolor insoportable que tengo hasta como sabrá sangre loca no sé cómo estaría en el gimnasio voy a hacer algo yo creo ir a clase de bicicleta y cada vez que hago un poco de máquinas y me vengo a la casa porque me va a mudar mucho mi justo día asado mi día de descanso tengo un dolor de muera que nada ya ahora van a acompañar a hacer el desayuno me voy a cambiar de ropa voy a alimentar mis peces y vamos con el vídeo así que ahí va a acompañar nos vemos en un ratito he mostrado los mis peces citos de que era levines así están de grandes son mis koi son koi carpa tradicional y mariposa estas son las crías de mis peces hoy que tengo grandes ya no sé si se ve bien ahí tengo otras de sus crías esas que están más grandes miren lo grandes que están esas esas dos y tengo mi otros peces escalares este miren este hermoso también y este uno negro mira muy bien acá tengo otros estilos neones pero no recuerdo exactamente nombre es ese con su pareja que está por ahí que son medio azulados y acá tengo un adonis no sé cuántos son nombres muy complicados yo le digo tiburón sí tiene pinta tiburón una de estas tortillas de trigo maíz son muy ricas son de marca totus nunca había visto esa mezcla de trigo y maíz una de ésta la pongo un rato en el tostador para que quede más calentita un poco dorada y ahora me hace lo bueno me tiro un poquito aceite un poquito sal de hecho que no me gusta el sabor a huevo así que no me gusta mucho el huevo así que le he hecho ajo en polvo pongo cebolla en polvo para tapar el sabor al huevo le pongo pimienta negra pongo mi favorito ají tailandes así quedo verdad ya queda rico porque le da por sabor con todo lo que ya vieron que le eche le hago el tipo como doble de un burrito así ahora se me quemó un poquito se me pasó me quebró acá un poco pero ya algo así ahora vamos por el café con leche me voy a hacer un machiato latte de estos starbucks que son de dulce gusto ya le he hecho este endulzante un par de gotitas unas cuatro gotitas éste igual no endulza tanto porque tiene monkey monk fruits algo así pero bueno no endulza mucho las fajitas rotas me recomiendo por este lado porque recuerden que más vale qué rico así el huevo porque a mí no me gusta el huevo y así le tapas todo el sabor a huevo tiene más sabor como ajito picante cebolla muy rico y esto es exquisito ya no vamos a tomar ahora vamos a caminar gimnasio voy un poco atrasar nada si voy a atrasar voy a ir con unos 10 minutos tarde a la clase de bicicleta me atrasé un poco en el que estar grabando y cosas un poco difícil y eso nos tomamos en la micro y vamos al gimnasio y le mostré un poco de la clase de bicicleta ya nos vemos un ratito ya estoy llegando al gimnasio muy atrasada la micro se muero como nunca en andar el señor super lento así que no me queda otra que entrar corriendo y la lata es que ahora hay que mostrar el carnet de identidad y era más fácil con el celular mostrar el paso muy bien pero ahora hay que mostrar el carnet que voy a usar de la mochila una lata miren el día que está nublado está súper nublado el día pero me gustan los días así que para mí perfecto otra cosa no me acostumbro a andar sin aros no ando con aros porque se me rompió uno y andar con uno horrible y siempre ando apurada y me atraso porque a veces me llevo viendo el celular como media hora o mentira haciendo las cosas y como ahora ando grabando me muero más porque empecé a buscar cómo pongo la cámara y esa que no está acostumbrada a hacer blog diarios entonces igual me complica un poco un actor roto grabando pero ya ahora ya llegamos y estamos llegando muy apurada igual yo estoy llegando 10 minutos atrasada no mentira 12 minutos atrasada que no es tanto ya nos vemos más rato que voy a pasar muy apurada y para no llegar tan cruzada arriba ya nos vemos terminé así la clase pero estuvo buenísima quedé muerta ahora vamos a las máquinas ya voy camino a mi casa por fin empezó a llover ando sin parca pero buscando con polerón con capucha así que me salva tengo hambre me voy a dar a comer y creo que una jalea o una fruta me ducho y parece que tenemos que ir a comprar comida a los gatos con mi hermano así que ahí les cuento que que voy a hacer en un ratito más a este gran danés siempre le hago le hago cariño cierto es mi amigo todos los días le hago cariño cierto hola nos vemos otro día ya llegué y vamos a comer jalea tengo en estos potes son las libias las típicas desde frambuesa y aquí está el roncolita acompañándome a una roncolita roncolita cierto están cortados de pelos muy cortos de pelo voy a terminar de comerme la jalea que está muy rica me duele todavía la muere el juicio todavía me duele me quiero bañar me quiero vestir cambiar de ropa hoy tengo el pelo rancio un rato más vamos a almorzar quiere cargar la jalea de frambuesa a mí me encanta la jalea de frambuesa es una de mis favoritas en verdad la de frambuesa porque en la de piña más o menos la guinda rica pero no hace nunca sin azúcar y la de naranja salva por las frambuesas y frutillas sobre todo las frambuesas mi fábrica no vamos a rato a este la salsa que hizo la marita para el almuerzo hoy día que tenemos la negra picadita en cuadritos cebolla ajo zanahoria pimentón orégano este es apio en ramas tomate rallado tres tomates naturales esta es la salsa amarita que invitamos a mi mamá iba a tirar dos tallarines mi mamá me hizo repollo morado y verde con zanahoria porque no me gusta el apio no me gusta mucho me gusta pero no vamos a comer toda alcachofa porque son chiquititas pero y aquí te tengo chiquita javier ahí están mejor en los platos pero nada porque yo puedo comer como ejemplo estas cuatro o sea mi mamá me la cambió podría comer cuatro en el día pero en verdad no tiene casi nada de carne acá jugo de limón con aceite y no vamos a comer está rica alcachofas tenemos acá 100 gramos de fideos o tallarines o pasta y le vamos a la salsa que hizo la marita ya y acá le agregamos aproximadamente 200 gramos de carne como mi mamá mejor a posta negra parece y un poquito de salsa de tomate que es casera como unos 100 gramos así que habrá disfrutar este exquisito plato de la mañana ahora vamos a voy a acompañar al pedro a ver un vaporizador hace un sabor un líquido de estos con sabores porque ya se aburrió el que tiene que es de mango con guayaba y durazno y es jorge me encargo que que le haga un brownie que le haga papo frita ramita mis papás otras cosas así que ahora me voy a pasar al supermercado no estoy muy bien los mappers a mí es rico el aroma ya llegamos a comprar la cosa al pedro pero no mismo cuenta que estaba cerrado vamos a mirar otro local a ver si si encontramos abiertos o está chistando pero hay una gota en la frontera el pedro anda como la suerte se va bueno pero van a tener que esperar hasta el lunes para no al lunes no podemos el martes donde hay que complicarse otro sabor y cierran muy temprano acá en los corebitacuras cierran como a las dos de la tarde parece nos estamos dando cuenta los sábados y ahora está lloviendo y yo ando así nomás con chaleco y pero con polero ya en el super vamos a comprar pan o no? que te voy a comprar? galletas? papas fritas que nos falta comprar pedro? galletas galletas y allá vamos a galletariano pan jamón falta la jalea que encargó la marita y lo que te echaste al bolsillo jaja nada ahí están las galletas favoritas del pedro dos por uno dos por uno ajo y soya para mi huevo que para tapar el huevo que cosa pedro? me llevo dos más cosas de cuáles? de esas no pedro porque tanta te voy a dejar a ti subete la mascarilla te voy a dejar a ti te voy a dejar a ti ah que? si yo no como estas cosas? no, pero para que me las muerdi ya bueno podemos botar una gente después dos más para el pedro ya seis paquetes base para la manita que haga hamburguesas las papas del jorge no sé dónde están ah jorge quiere la lace americana y una ramita mejor esto tamaño este de chile lace esa esta la hayas estoy buscando lo que me encargo mi papá que son los mousse daily de marguilla si lo he probado yo nunca lo he probado nunca lo había visto está en mi casa nunca me dan pa estos son los mousse que mi papá quiere quiere dos de estos le vamos a hallar dos mousse de caramelo uno de frutilla y uno de vainilla chispas de chocolate mira jorge tiene suerte justo dos mil ocho cincuenta vamos a ir a una chispa al jorge le voy a comprar uno de premezcla a ver el brownie de premezcla ah esta no oferta toda suerte jorge le salió menos cinco luca y me dije que le hice como siete miren el producto nuevo que encontramos vale dos mil nueve miren es oreo trozos pequeños oreos para el helado oh estos son trozos milianos miren esta es la galleta completa ah y ahí viene hoy están buenos estos para hacer chisqueos hoy están buenos para hacer postres justo ahora que no puedo comer no puedo comer salen estas cosas que? que ayer me dejaste moscoitas o me las comí en la noche? vamos a apagar ¿dónde vas? aquí voy a apagar acá vamos a comprar aparte vamos a comprar aparte con el pedro porque son cosas de mi papá y otros del porte por el que el día no vas a compor con el pay ground fire jajaja parece estetera pero con un ferrocarril tirando vapor con eso no hay algo que se esta comiendo la Javiera no se pone que esta dieta y se esta comiendo los chisels no mentira no me gustan los chisels ahí nomas prefiero los doritos de queso los doritos de queso los doritos de queso si me gustan los chisels no seguirá lloviendo o no seguirá lloviendo afuera 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 creo que no yo creo que si pero honda muy peor creo que en la madrugada va a ser como mas fuerte tu gris a llover yo creo que no va a llover mas ojalá que llover no pobre es perrito en la calle y gente tambien que hora es esta comiendo? no se como las 5 esas son las 4 las 4 casi no si esto va a estar cerrado pero quedo desilusionado no mentira quedo con la cana de comprarse su su liquido para esos vapor vaporizadores no se como se dice pero bueno mas hay que esperar no mejor no y no esta lloviendo no no ah no si esta chispeando pero pollito no como recien cuando veniamos de ver los vaporizadores osea de ver las tiendas que estaban cerradas ahi esta estaba lloviendo muy fuerte ahora no? pero esta super nublado nomas ya nos vemos en la casa para ver la once que tomamos step 1 wake up brother gonna rise the sun step 2 get some good some food in you y ahora lo vamos a llevar al horno ya lo vamos a llevar al horno por 30 minutos sale de 35 a 40 osea de 30 a 40 vamos a llevar 32 minutos al horno igual tiene que quedar medio 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 blandito cruito al medio después les muestro como queda el resultado ya ya cortado ya aquí agarro un sartén hecha aceite dos huevos además le agregué sal cebolla ajo y ají que me encanta bien cocido quedo después 100 gramos de arándano y 20 gramos de té yemen ahí lo doblé igual que un burrito ahora me resultó porque no se me quemó la tortilla y ese es mi once clásica o desayuno ya por último llegó la cena ya me la preparé no sé si se ve ahí son estos me hice estos champiñones o setas shiitake shiitake siempre me enredo el nombre estas típicas me hice una hamburguesa vegana y me hice estos porotos estas vainas de porotos todo me lo hice salteado con toque ajo aceite y ají a todo le pongo yo ají ya esta es mi última comida muy fresquita y les voy a decir que aún me duele la muela en juicio maldita muela en juicio hasta ahora me duele hasta tragar todo este lado me duele me tuve que tomar al final un un remedio porque ya hasta tragar agua me dolía demasiado hablar todo me dolía mucho 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 espero que mañana ya no me duela y estoy comiendo todo por el lado izquierdo porque el lado derecho que me molesta mucho para todo y eso nada de que les puedo actualizar de mi muela del juicio espero que no avance más y que mañana ya no me duela nada ya tengo mucho sueño y ya tarde igual acá son como... son las 11 de la noche y ya voy a comer voy a ver un poco de tele y me voy a acostar y espero que les haya gustado este tipo de videos voy a seguir haciendo un poco más videos así o más vlogs miren mi chaleco de ganso o patos y espero que les haya gustado este tipo de videos voy a seguir con más videos así con más de mi vida cotidiana para cambiar un poco porque igual se acaban las opciones de probando entonces hay que ir cambiando un poco igual de temas en el canal pero igual voy a intentar hacerlos entretenidos y para que vean las cosas cotidianas que todos hacen ustedes y se sientan también identificados así que espero que les haya gustado que se suscriban le den like que lo compartan y nos vemos hasta la próxima chao chau chau chau